Mi amor, te he donado a raudales y dices que son migas las que ofrezco. No las eres, me desgajas muy adentro, son cosas que intuyo no merezco. He colmado de brisa tus pasiones cuando al acecho estás por un momento. Luego me dejas como la hoja al viento para volver a mi entorno de razones. Eres brillo de luz enalborada al verte tan deseoso por mi cuerpo. Tomando todo y no me dejas nada, termino abrazada a otra almohada. ¿Qué más quieres de mí? Dilo de frente, ya mi mente no adivina tus antojos. Solo entiende mi bien, lo tienes todo. Cuando al otro le doy solo despujo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!